La transición hacia una economía verde y la adopción de energías limpias están transformando el transporte y la movilidad de manera significativa. En este contexto, la industria de la automoción en general y el sector del renting en particular, emergen como actores destacados en la promoción de la sostenibilidad, trabajando incansablemente para reducir la huella ecológica. Para ello, el sector ha centrado su apuesta en el impulso de vehículos propulsados por combustibles no contaminantes, como la motorización eléctrica y otras alternativas, así como en la introducción de nuevos servicios basados en la economía circular. La evolución actual de este compromiso tecnológico y medioambiental para la transición de la flota de vehículos de combustión hacia modelos eléctricos y de bajas emisiones es notoria. Hasta octubre de 2023, los vehículos propulsados por energías alternativas ya representan el 36% de las matriculaciones en flotas de renting, según la Asociación Española de Renting. Un aumento exponencial que refleja la conciencia creciente de la sociedad sobre la necesidad de adoptar medios de transporte más respetuosos con el medioambiente. Ante esta demanda social, el renting se consolida, por tanto, como una elección estratégica para el presente y el futuro, permitiendo a los usuarios acceder a vehículos eléctricos, híbridos y propulsados por combustibles alternativos o con motores más eficientes de una forma más asequible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!